La Organización Mundial de la Salud informó de un descenso del 17% en los nuevos contagios globales de COVID-19 la semana pasada, mientras que las muertes bajaron un 10%. Según el organismo, se trata de unas cifras esperanzadoras pese al elevado número de países donde se detectan nuevas variantes del coronavirus. Según el último informe, la pasada semana se registraron 3,1 millones de nuevos casos, la cifra más baja desde finales de octubre y 88.000 muertes, por lo que el avance acumulado de la pandemia asciende a 106 millones de contagios y 2,3 millones de muertes. El descenso se constata también en los países más afectados. Así, los nuevos contagios cayeron en Estados Unidos un 19%, en Brasil un 10%, en Francia un 4%, mientras que en Reino Unido el 25% y en Rusia el 11%. La región donde los nuevos casos bajan más rápidamente es África, con un 22% menos la semana pasada, seguida de Europa un 19% y América que ha descendido el 17%. La misma tendencia se registra en los fallecimientos, que bajaron un 30% en África, un 21% en Asia Meridional, un 16% en Oriente Medio y el 13% en Europa. Sin embargo, en América el porcentaje de descenso es aún bajo con un 4%. Pese a las cifras positivas, la OMS alerta de una amplia y creciente presencia de las nuevas variantes del coronavirus, más contagiosas que las cepas iniciales. La británica se ha detectado en 86 países, la sudafricana en 44 y la brasileña en 15.